¡Ay! ¡Mico! ¡Voga, señor! Si usted supiera en realidad cómo me siento Cuando me habla del amor y de esa manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Mire, señor No se merece que lo adore y que lo quiera Pues es muy claro que juega con el amor No me respete por favor de esa manera Yo no merezco ser objeto de pasión Pero no, usted quiere que lo afrase Que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Yo, yo lo beso, yo lo abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena Esperando por su amor Pero no, usted quiere que lo afrase Que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Yo, yo lo beso, yo lo abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena Esperando por su amor Y te invito a bailar Con la sonorísima Señor, si usted supiera en realidad Cómo me siento Cuando me hablan del amor Y de esa manera No se imagina que lo único que quiero Es convertirme en su eterna compañera Mire, señor No se merece que lo adore y que lo quiera Pues es muy claro que juega con el amor No me respete por favor Y de esa manera Yo no merezco ser objeto de pasión Pero no, usted quiere que lo afrase Que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Pero yo, yo lo beso, yo lo abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena Esperando por su amor Pero no, usted quiere que lo afrase Que lo bese y que lo quiera Que me entregue a sus deseos de mil maneras Que le dé mi corazón sin condición Yo, yo, yo lo beso, yo lo abrazo cuando quiera Aunque me muera de pena Esperando por su amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.